Un elegante montaje en donde el color rosa y flores del mismo color fueron el distintivo que lo caracterizó es la mejor forma de describir la fiesta por el bautizo de las gemelas Emilia y Paula, hijas de Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes, quienes celebraron por cuarta ocasión un bautizo, esta vez doble rodeados de sus familiares y amigos más cercanos en un elegante salón de la Ciudad de México. Yo con ustedes muy contenta de recibirlos en este evento tan especial para nosotros, pues muy contentos de que por fin haya llegado este día, nos tardamos un poquito porque se nos cruzó el verano, mis bebés ya casi caminan, casi, casi, pero bueno es una fecha importante para ellas y para nosotros también. Estas celebraciones son muy especiales para Jacqueline Bracamontes, mujer que es fiel a sus creencias, para la cual siempre será importante la celebración bautismal, un evento captado por la Cámara de Hola México en donde vimos radiantes a Jackie Martín y a sus hijas Jackie, Caro, Renata y a las gemelas Emilia y Paula. Pues mira, el estar en familia con la gente que más queremos va a ser el último bautizo, entonces dijimos como que sea muy especial, entonces pues como ven, nos fuimos a Guadalajara a checar todo con Peter de Anda, que fue quien nos hizo el evento, entonces fuimos a Guadalajara, checamos todo, la persona que va a servir la comida es de Guadalajara, o sea que yo feliz de presumir a Tapatilandia, ¿no?, por acá, pero sí quisimos que fuera algo, te diría íntimo, pero no está tan íntimo, pero sí a la gente que queremos está aquí, eso es lo más importante. Las mesas lucieron perfectas, la cristalería y vajilla, así como la lista del exquisito menú servido en la noche y la colorida y deliciosa mesa de dulces. Los ropones son especiales en la familia de Jackie Bracamontes, hay toda una tradición para usarlos, situación que tuvo que ser acordada previamente entre Jacqueline y Martín. Están preciosos, hechos a mano especialmente para ellas, y además Martín, yo en mi familia es como que ahí tenemos un ropón y Luisa, mi hermana, mi hermana, o sea, ¿no?, pero acá Martín, desde que tuvimos a Jackie, me dijo, yo quiero que cada uno de nuestros hijos tenga su ropón, entonces tengo cinco ropones en casa. Quédate con Hola TV.